Hola chicos como les va espero que bien, aquí les traigo el capítulo final de Alfa 9 en la purga 2, espero que sea de su agrado, cabe de aclarar que no soy dueño de las imágenes que sean mostradas a continuación, también les recomiendo suscribirse al canal, para recibir más contenido como este, por lo tanto les pido que activen la campanita de las notificaciones para recibir más vídeos, así que si más comenzamos el vídeo. Disfrútenlo. El equipo de la UNSS junto a nuestros protagonistas, habrían salido del lugar, por lo tanto, nuestros grupos decidieron buscar un medio de transporte, para salir del lugar. Por lo tanto se subirían al blindado en el que habían llegado, tiempo atrás. Tras eso se subirían al blindado y dejando el lugar. A cabo de unos minutos, llegarían a una esquina con muchos árboles, pero a la vez, tendrían que hacerlo rápido ya que, tenían muy poco tiempo de la depuración, de igual forma iba amaneciendo. ¿Estás seguro que el lugar que indicas? Dijo Buck. Sí. Es aquí, dijo Leo. Entonces bajarían todos del blindado, el equipo Alfa 9 harían un perímetro en caso de que fueran atacados. Leo avanzaría hasta que llegó una casa muy protegida, pero sería detenido por Kali. ¿Qué haces? Diría Leo. Sé lo que vas a hacer, pero lo que haces es una locura, te vas convertidor en un monstruo, diría Kali mientras soltaba algunas lágrimas. Quítame las manos de encima, diría Leo enfadado. Entonces Kali, lo soltaría se dirigiría al blindado donde se encontraba el resto del grupo. Sargento Buck, necesito que me ayuden, diría Kali. ¿Qué pasa? Diría Verónica. A lo que entonces Kali le explicaría, de lo que planeaba Leo. En serio, no puede ser, hay que detenerlo. Diría Romeo. Ya ven, se los dije, la gente de aquí ya no es humana, ahora son bestias, diría Mickey. Mientras hablaban, el novato empezó a correr hacia la casa para detener a Leo. Mientras con Leo, éste habría llegado a una puerta, que al parecer se encontraba desprotegida, Leo avanzaría hasta llegar a un cuarto, Leo le apuntaría a las dos personas, amenazándolas con quítales la vida, si hacían algo. Tú eres un maldito, tú sabes lo que me quitaste, no mereces vivir, mi hijo, mi pobre hijo, dijo Leo enojado, mientras sacaba unas lágrimas, así como también sacando un cuchillo, del cual le apuntaba al cuello de aquel hombre. El novato llegaría justo al tiempo, solo para ver lo que hacía Leo, el novato le apuntaría con su subfusil. ¿Qué haces aquí? dijo Leo. El novato no diría nada, ya que solo se lo quedaría mirando. Tú debes entender, por qué lo estoy haciendo, él se lo merece, dijo Leo. Pero Leo empezaría a recapacitar de lo que hacía, entonces saldría de la casa, para tomar un respiro. Pero en ese momento, aparecería un hombre con traje de carnicero, con lentes negros y con una gorra, del cual tenía intención de matar a Leo. Pero en ese momento, varios disparos del cielo, impactaron hacia el mercenario, en ese momento el equipo de la UNSC, junto a Kali, Liz y Eva llegarían al lugar de los disparos, al mismo tiempo saldría el novato y la pareja, todos al voltear hacia arriba, verían a los pelicans y falcons de la UNSC aterrizando, de ellos saldrían marines, los marines se dispersarían por todos lados para hacer un perímetro. Los mercenarios se quedarían sorprendidos al ver a los marines de la UNSC, sin embargo, serían vistos por los marines, de los cuales les apuntarían, pero los mercenarios tampoco se quedaron a atrás, ya que también apuntaron sus armas, pero toda esa tensión, terminó cuando se escuchó una sirena. ¿Qué es eso? diría un marine. La depuración terminó, diría Leo mientras aparecía detrás de los marines. Ustedes arrojen sus armas, o abriremos fuego, dijo otro marine. Los mercenarios harían caso a las órdenes de los marines, para luego ser sometidos. Vaya, vaya, con que esto es la UNSC, diría Eva sorprendida. Oigan miren eso, diría Cali mientras señalaba a la fragata de la UNSC. Eso es una fragata, diría Verónica. Esto es increíble, al menos llegaron un poco tarde para la acción, diría Leo. Pero de repente, llegaron algunos marines, uno de ellos dijo. Sargento Buck, el capitán necesita hablar con usted y con su equipo, un pelican los está esperando. Entendido, dile que allá vamos, diría Verónica. Bueno creo que, esta es nuestra despidida, diría Romeo. Fue un gusto, conocerlos, creo que luego nos veremos, diría Liz. Tras decir eso, el equipo y nuestros protagonistas estrellarían las manos por su agradecimiento, el equipo se iría del lugar para subir al pelican, sin embargo, Cali detuvo al novato antes que se subiera al pelican, Cali se daría un abrazo, para luego darle un beso en el casco, el novato recogería una flor de una maceta para dársela a Cali. Te lo agradezco, tal vez luego nos veremos, diría Cali mientras le daba otro abrazo. El novato solo asentiría, para luego subir al pelican e irse del lugar. El pelican llegaría a un hangar, el equipo llegaría al puente de la nave, para hablar con el capitán. Me puede notificar, sobre este mundo, para notificar a la UNSC, dijo el capitán. A lo que entonces, Vogue le diría al capitán sobre este mundo, dejando al capitán sorprendido. Con que una depuración formada por el gobierno, muy bien es todo lo que necesito, dejaré una base en este lugar, ya que nuestro mundo los necesita en una misión en Mombasa, diría el capitán. Está bien capitán, pero que hará con este mundo, diría Dugge. Eso luego les diré, solo les puedo decir, que este mundo será una nueva colonia humana, o el segundo planeta más importante para la UNSC, bueno creo que es hora de volver a casa, dijo el capitán. Para luego la fragata, dejará el lugar.